El artista plástico, pensador nacional, referente intelectual de muchos de nosotros, Daniel Santoro. Buen día, Daniel. A este lo conozco. Hola, hola, espera que se escucha un poco más, decime, sí. Ahora yo te escucho perfecto, ¿eh? Sí, ahora está. Dale. Buenísimo. Daniel, nos hemos encontrado varias veces en nuestras charlas callejeras... Puramente casuales e intensas. Para pensar un poco las opciones que teníamos en el camino, en el derrotero peronista en esta época. Y la verdad que yo aprecio mucho tu punto de vista como una de las referencias para poder orientarme más allá de la información que podemos manejar o no los periodistas, ¿no? A mí me gustaría que nos aportaras una mirada sobre esta fórmula que ha terminado teniendo, por decisión seguramente de Cristina, el peronismo, ¿no? Que se llama Unión por la Patria ahora. Sí, sí. Y, bueno, es como cambió la cosa de la última charla que tuvimos, ¿no? Es increíble, ¿no? Esperemos que ya se haya estabilizado un poco esto. Sí, porque el juego de Guado de Pedro y Manzur fue un juego de distracción, digamos. Sí, viste, qué sé yo, un intento a ver cómo pintaba la cosa, está bien, porque no hay ninguna certeza, y la verdad nadie puede prestar certezas a esta circunstancia. Entonces, me parece que fue un primer ensayo que no estaba del todo mal, pero tampoco estaba del todo bien, y entonces se mejoró, me parece que se mejoró en ese sentido la puntería, ¿no? Me parece que ahora está... Porque, o sea, había objetivos primordiales, y el objetivo primordial, me parece, desde todos los ángulos que se lo viera, era evitar una interna feroz, ¿no? Y también una derrota. Exactamente, ¿no? O sea, eso, digamos, la consecuencia hubiera sido esa también. Y entonces, una fórmula de consenso era una primera necesidad, o sea, estaba por encima de todas las demás opciones, ¿no? Sea cual sea, que sea por un consenso. Bueno, finalmente fue así. Así que, los compañeros, las conducciones, digamos, estaban advertidas de esto. Había voces que saltaban, digamos, por los laterales de nuestra vía política, voces amables, por otro lado. Yo aprecio mucho, por ejemplo, al turco Asís, incluso a Maslatón, ¿no? Y, este, son, digamos, amigos que dicen cosas y que siempre son, digamos, tienen un fondo de buena leche, ¿no? Y, sobre todo, en la figura del turco. Y, este, y, bueno, y era claramente esa la opción, digamos, se hizo lo que ellos advertían que había que hacer, en un punto también. Entonces, eso da, da una pauta, digamos, de que estamos en un territorio que es el que había que pisar, ¿no? Que estábamos, estábamos pisando en barros flojos, este, hace una semana atrás, ¿no? Estábamos, digamos, en una especie de tembladeral, así, con mucha, con mucho malestar interno, incluso. O sea, porque esa fórmula que parecía que era de consenso no lo era, entonces, este, había ahí una, digamos, lugares de disputa, de, 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 de... Uno sabe eso cuando empieza a haber una especie de comentarios en sordina, por detrás y demás, que eso después se aumenta, ¿no? Y iba, iba, iba a aumentar con los, el paso de las semanas y todo iba a ser muy, muy complicado. Ahora, hay toda una generación y también todo un sector del peronismo que está extrañando una posición más, más, eh, más dura con Estados Unidos y más volcada al multipolarismo, digamos, ¿no? Y la posición de masa pareciera darle una ventaja a Estados Unidos sobre el futuro inmediato de Argentina, ¿no? Sí, totalmente creo que puede ser esa la, digamos, podría ser esa la visión más, este, inmediata, ¿no? Porque también estas cosas cambiarán con, incluso con las semanas. Así que, este, sí, hay una pertenencia, hay algo de lo que se advierte en masa que va para ese lado, que es más amable, digamos, con ese lado, y no con el otro que es lo que todas las expectativas a futuro pronostican, ¿no? Que es el multipolarismo, pero, este, pero yo no sé si esa es la necesidad inmediata política, ¿no? O sea, esa es la otra, porque hay algo de la estrategia política y hay algo del día a día político, de lo inmediato, que no, a veces, hay, digamos, en eso, este, Klausewitz nos puede dar una pista, ¿no? Los sistemas de aproximación indirecta hacia los verdaderos objetivos. Y, este, entonces siempre hay una explicación en ese sentido, ¿no? De las necesidades, digamos, de la necesidad de los tiempos, ¿no? De lo inmediato y de lo estratégico, lo que es táctico y lo que es estratégico. Entonces, tácticamente, ahora, por ahí, es una muy buena posición, porque estamos con un problema enorme con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el multipolarismo, ahí, este, no sé si tiene mucho que ver. O sea, no entiendo cuál es el uso inmediato de una estrategia multipolar, que es estratégica, precisamente, con una estrategia, en lo inmediato, táctica, que tiene que ver con cerrar un acuerdo más o menos digno para nosotros con el Fondo Monetario. Nunca va a ser digno, pero, digamos, más o menos conveniente. Y, este, y, bueno, entonces, ahí la figura de Massa tal vez sea más interesante que una figura con una postura dura en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que aceptar en eso también, hay que aceptar los tiempos como se nos están dando, la realidad, ¿no? La única verdad, como diría el general, que la realidad hay, y la realidad es esa. La realidad es que estamos miserablemente mendigando un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no podríamos hacer otra cosa, y mucho menos en estas circunstancias electorales, donde un cimbronazo que venga de ese lado nos aniquilaría. Entonces, esas son las verdades. O sea, ahí estamos muy débiles, y estamos dependiendo de algún tipo de negociación que por ahí Massa es el tipo más indicado, seguramente. Y, este, y esas son las cosas que hubiera hecho Perón también. No, no, Perón no, o sea, en eso siempre fue muy realista. Entonces, usaba la gente que, o usaba, bueno, está muy feo eso, pero, este, acudía a los compañeros que tuvieran cada uno su, su campo de, digamos, de influencia. Sí, sí, lo que decía. O sea, compañeros de derecha, compañeros de izquierda, este, las alas, como en el dispositivo político-militar que siempre usó el peronismo, Perón, digamos, instaló ese paradigma, ¿no? Avanzar con un ala o avanzar con el otro de acuerdo a las necesidades tácticas del momento. Después hay objetivos estratégicos que esos son invariantes. O sea, la independencia económica, la soberanía política y demás son invariantes, pero lograr esos objetivos a veces conlleva circular por lugares muy oscuros que parecen muy lejanos. Eso es la estrategia de aproximación indirecta. Uno va, se mete por un agujero que te lleva a otro lado y, sin embargo, aparece por atrás de pronto, ¿no? Esa sería la estrategia. Digamos, uno puede pensar en eso, en un gran conductor que lo puede llevar adelante. Hoy en día no estamos en esas circunstancias. Está todo, o sea, todo está por verse, todo está en un gran signo de interrogante. No sé si se cumplirá así, pero por lo menos uno puede encontrarle una explicación. Bueno, ¿por qué más? Porque hay que arreglar con el fondo de forma inminente y no hay otra cosa más que esa, como necesidad primordial. Y bueno, entonces no es el multipolarismo ahora, porque no es así, es inocuo, no sirve para nada, absolutamente. En esta circunstancia, ahora, porque en estas semanas estamos hablando. Entonces, ¿quién es el que tenga un buen diálogo con Estados Unidos? Por supuesto. ¿Quién tiene un buen diálogo con Estados Unidos? El compañero Massa, por supuesto. Claro, lo que decía Kirchner de Redrado, ¿qué quiere que ponga Kunker? Exactamente, no, exactamente, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Y tal cual, y todos son grandes compañeros y por eso la otra es ver con sospecha, ¿no? La cuestión paranoica de la sospecha, ¿no? Pero este es un agente yanqui, no seamos pelotudos, ¿viste? No es agente yanqui, es un tipo que tiene un lado que va para ese lado, pero es un compañero, ¿viste? No, la sospecha paranoica siempre es destructiva, es la que empieza a hacer esa cosa, ¿no? De generar ese paradigma, ¿no? Arregló la otra vez con un compañero, no importa los nombres y demás. ¿Por qué Guado había arreglado con una empresa israelí, no sé qué, el tema de riego, no sé qué, ya era un agente del Mossad, Guado? No jodamos, hay cada pelotudo dando vuelta también por ahí, ¿no? Que uno tiene que versela, ¿no? ¿Qué sé yo? Y si el tema de riego del agua, los mejores por lejos son las empresas israelíes, que precisamente es uno de los grandes negocios que han tenido, que han sabido hacer muy bien, convertir un desierto en un vergel. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué estupidez estamos hablando? Hay que arreglar con el que sabe de las cosas, ¿viste? O sea que no hay que... la sospecha... es una especie de profesión ya que se tiene. Vamos a sospechar de alguien, ¿no? Entonces agarran a ver, le pasan el peine fino a ver en qué se le puede sospechar cosas. Entonces, esa cosa, más a esa gente norteamericana. No digas pelotudeces, ¿viste? De hecho, esas son... Ahí yo medio que pierdo la paciencia, perdón, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Y bueno, pero salió una fórmula... salió una fórmula única, como pedían los gobernadores. Exacto. Y que además todos los aceptaron y seguramente van a movilizar el voto en su provincia. Seguro, claro, van a tener que ocuparse un poquito mejor de eso. Por eso está muy bien que el chico Grabois tenga lo suyo, porque ahí también, porque hay toda una parte de la izquierda que se perdería, ¿no? Dentro de esta... o sea, esa pequeña interna, que es una interna, digamos, de compromiso, de compromiso ideológico por parte de Grabois. Por otro lado, que está muy bien, es muy digno eso, y sumará, ¿no? A la larga. Sumará compañeros que si no, se irían a otros lugares de la izquierda, ¿no? Daniel Santoro, te agradecemos mucho esta conversación, esta reflexión. Sabés que admiramos tanto tu trabajo, has hecho del peronismo en la pintura un arte superior. La verdad que es muy conmovedor ver lo que el peronismo ha dejado en la sociedad a través tuyo. Bueno, no, por favor, esas cosas... que lo hemos hecho entre todos al peronismo, que es la gran invención argentina, ¿eh? Y que se va a proyectar al mundo sin duda. Ahí, otra vez, el compañero Moreno ya se calmará un poco y demás, y con él compartimos esta visión, ¿no? De que el peronismo va a transformar el mundo, va a transformar el capitalismo. Es el futuro de la humanidad inexorablemente va hacia algo que nosotros llamamos peronismo y que otros le pondrán otro nombre con el tiempo, cuando se vayan dando cuenta, ¿no? Muchas gracias. Fuerte abrazo. No, por favor. Un abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?